¡Esperando! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Jazz Vocho. Es creadora de contenido en redes sociales y pues está ahorita aquí en el podcast para hablar más acerca de todos sus emprendimientos, sus trabajos, porque hace muchas cosas. Y pues ahorita está aquí en el podcast. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo, muy bien. Gracias por venir aquí al podcast para platicar más acerca de todo lo que haces. Sé que estás muy activa en redes sociales y pues ahí te la pasas con todos los influencers de Tijuana. Fíjate que no tanto los influencers, ¿eh? No, porque sí, pues por ejemplo aquí está Lupita Candanosa, varios también maquillistas y no, jamás he cruzado palabra con ninguno de ellos. No sé quiénes son. Ay, cabrón. Sorry, no sé. Acá no sé quiénes son, pero pues vengan si quieren. Sí. ¿Son maquillistas o qué son? No, una de ellas estaba en sus inicios con sobrepeso. Lo que es, sorry. No, pues sí, ahorita ya está tuneada. Está allá, está allá. Ya es de la hermandad de las tuneadas, ¿no? Sí. Y pues era motivacional y que las gorditas también podían ser sexys y su actitud muy alegre y muy de charachera y así. ¿De aquí de Tijuana? Sí, de aquí de Tijuana. Fue hasta con la Kim Loaiza y allá. Sí. No la conozco. No he tenido el gusto y no sé quién es, pero pues es más famosa que yo, pero bueno, saludos. Que yo, también. Vámonos, pues bueno, ahí saludos a la amiga. ¿Me dices que te la pasas con ella o te la pasaste con ella? No, que hay muchas aquí famosas y que yo jamás he cruzado palabras de nadie con gente. Así pasa, a mí también me pasa, o sea, de que me escriben gente. Dices, yo no sabía de ti. No. No, es que así pasa. Me han escrito cantantes o representantes que tienen como 100 mil, 200 mil seguidores. Ay, güey, tienes más que yo. Pero no nos topa, o sea, no sabía quiénes son. Pero bueno, continuamos con tu... Sí, pero debemos hablar de mi sorriso. A ver, cuéntame, ¿qué más, pues? Pues mira, en cuanto a creación de contenido, pues puede ser, porque luego dicen, ay, pero ¿qué tipo de contenido? Sí, también de ese, obviamente. O sea. ¿Cuál es ese? Ah, bueno. El de la paginita azul. ¿Sí puede ser OnlyFans aquí? Claro, pues. El de OnlyFans. Sexy. Ay, hasta si quieres, si gusta. Dos tortas la mensualidad. Bueno, ok, también haces OnlyFans. Ahorita hablamos de ese, que es el tema favorito aquí de mis seguidores, el OnlyFans. Sí, de toda la gente. Pero bueno, ok, haces OnlyFans. Este, ¿qué más? También mi trabajo normal, mi jornada laboral de 8 a 12. ¿De Godínez? Así es. ¿Por qué así es? ¿Por qué esa carilla? Pues no es Godínez Godínez, es en el salón, soy profe. Ah, ¿es profesora? Ajá. ¿De primaria? Ah, sí, es profesora de primaria. Soy maeta. ¿Eres maeta? La maeta. Oye, ¿y no has tenido problemas tú por la maestra y OnlyFans? Con una compañera, sí, porque la hija es su madre. No, 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 yo te muevo el micro, dale, dale. Sí, ella se hizo pasar por cliente. ¿Cómo? ¿Una? Una profe, una compañera de trabajo. Ok, una mujer, ok. Ajá, se metió, se hizo pasar por cliente. ¿Cómo supe? Por la forma en la que me hablaba, fue como, no, o sea, los hombres no tienen así. No, 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 pero, hola hermosa, que no sé qué, tienes no sé qué hermosa, o sea, y esta profe hablaba así. Total, que yo dije como, meh, un cliente, ¿no? Porque, pues, este, perdón, disculpen, un amor mío más. Un amorío más, ¿eh? Ajá, sí. Y, pues, que videos y que which, which, why, o no, pues, sí. Ah, o sea, sí le llegaste a mandar contenido a la empresa. No, pues, me compró, pero siempre, ojo, ojo, y todas las que son creadoras de contenido, les va un tip. Cuando alguien te está dejando demasiadas propinas y te compra muchas cosas, muy probable a las horas va a cancelar todo, porque le da a OnlyFans cierto tiempo para cancelar, y así como se meten a las páginas de las compañeras, le roban contenido y cancelan y no perdieron nada. Y luego lo andan rolando por otros lados. Entonces, ¿no? ¿Qué es trucho? Que tiene idos. Pero sí te ha llegado a pasar, que te, o sea, al principio a lo mejor, que te cancelaban. Porque todas las chicas de OnlyFans que vienen aquí me comentan eso, que no les gusta esa parte de Only. Fíjate que gracias a Dios y al contenido que tengo. Y al cuerpo. Y al cariño. No, es que más bueno te va a ver como 20 mil. Sí. O sea, voy a meter. Va a haber mucho más buenotas, pero también es lo que uno proyecta, o sea, yo hago muchas más cosas que te voy a contar. Pero la cosa es de que no me daba yo cuenta si alguien se iba o no, porque se iban, no sé, de 200, dos. O sea, es un mínimo, es un nada. Suscriptores que perdías. Ajá, si acaso, ajá. Ok. Entonces, ay, perdón, no me dijiste de eso. Acá tengo el letrerito, amiga, silencio. Ah, ahorita se pone. Ah, no veo nada. Celular en silencio. Ah, mí, pásame lo que no dice nada, ¿no? Ahorita va a decir, ah, está conectado, pero bueno, no se alcanza a ver. No dice nada. Ahí está, mira, celular en silencio. No decía nada. Yo lo pongo. Está, mira, celular en silencio. Sí, pero no decía nada antes. Futuras entrevistas. Tengo mi tablet aquí. Bueno. El punto es de que ya está en silencio. Sí. Ya, total, que sí, le vendí la chingada, pasó el tiempo. Y me llegaron ahí rumores. ¿Sabes qué? Fulanita está diciendo, y no nomás a mí. ¿Tú estás en otro día? Y no lo dices. Él tampoco estaba en silencio. Fue ese mi celular en silencio de una vez. Me dijeron, no, es que no nada más con fulana, también con mengana. Y ya otras le han dicho, ¿y a ti qué te importa? Déjala, o sea, es muy ella. Y muy sabrosa que está, pues qué chingada. No, hasta eso que mis compañeras, mis respetos. Un amor. O sea, ¿y esta era profesora? Sí, también otra compañera. Era, ¿y era lesbiana? ¿Le gustaba? No, no, pero resulta que esa profe, no, no, si te contara, esa profe está bien loca. O sea, había hecho un perfil falso de otra compañera, conocida, amiga mía, y se puso a coquetear con un padre de familia, fingiendo que era la otra maestra. Ok. Y después, pues como ya la quería, pues ya se la quería ver en persona. No, pues tuvo que decirle a la otra y llorando. Y, pero por favor, ve, que no sé qué, estás loca. Le dice, ¿cómo voy a ir a ir? No manches, güey le dijo. Sí, vieja loca. O sea, está bien pirata, pirata con ganas. Ok. Está mal pedo. Entonces, estaba yo ahí y como llegó a haber uno que otro video mío con Badabun también, que he trabajado pues con muchas personas. Y yo sí le dije, a ver, cualquier cosa mía o mi imagen, yo sí te meto el pinche bote. Y pues ya, sí, tuve que ponerlo alto. Obviamente, pues fui con mi directora. Y la directora, sí, ya sabía que no sé qué. Y yo, díganme, díganme, avisé. O sea, y no has tenido. Bueno, pero. No, de hecho, se habló con, ay, se me fue el nombre jurídico del sistema educativo. Ajá. Y que no hay problema lo que yo haga fuera de horario laboral, que es puente de parte, wichu, wichu. Porque aparte, deja tú, yo a la escuela no me, obviamente no me voy a ir así. O sea, a la escuela me voy con una sudaderota, aunque haya calor, que esté el calorón. Yo me pongo la sudadera, me pongo toda guanga. Y mi trabajo es mi trabajo. O sea, por algo estudié y wichu, wichu. Oye, y bueno, fíjate, porque hace como unas dos semanas vino una chica de OnlyFans de Mexicali. ¿Sabías de ella la que despidieron del hospital? Pues supe de ella por ti, porque es un excelente podcast. Bueno, gracias por ver el contenido. Bueno, esta chica la despidieron. De hecho, de tus videos, varios los robaron y estuvieron pasándolos como si fueran suyos, propios de ellos. Ah, cabrón, ¿en dónde? Sí. No, sí. Y Twitter también. Y pues reconocí porque obviamente es tu set y anda ahí como. ¿Muy real? ¿O qué andaban? Sí. Malditos perros, no me estaban dando crédito. No, ponle marca de agua. ¿En Twitter? ¿En qué andaban volando? Ya, bien preocupada. Sí, ya, ya, ya. Vamos a cancelar la grabación. ¿Neta? Sí. Malditos. Bueno, sí me ha pasado de repente que sí veo Reels News. Bueno, hace una página, cuando vino el Palafox, una página de memes, nos hizo unos memes al Palafox de mí, del podcast aquí. Bueno, bueno, saludos a los haters. Ay, sí, gracias. ¿Son los fans número uno? Sí, sí, son los fans. Son los fans número uno. Pero bueno, me estabas comentando que no has tenido problemas con los fans y tu trabajo. O sea. Pues no, porque yo la verdad sí estaba, déjate hablar más cerquita. Aguanta. Sí, sí estaba con el alma en un hilo. La verdad sí estaba yo preocupada. De hecho, yo quería dejar las redes desde hace como medio año. Así, vilmente de, bueno, últimamente, pues. ¿Cuánto tiempo tienes? Poco, ¿no? En redes sociales. Sí, pues como un año y meses casi. ¿Cuál fue tu primer red? O sea, ya públicamente así, ¿only fans o el Instagram? No, fíjate que antes de todo este rollo, yo era famosa desde antes, por los memes. Pensaban que mi página, que mi Facebook era página de memes, pero pues no, era mío. ¿Sobías puros memes o qué? Pues es que es muy fácil compartir, pues tú sabes, y mucho tiempo libre. Insomnio. Me paré de hacer pipí en la noche. Compartir. Sí, nos decían, pues no duermes, todo el tiempo está compartiendo memes. Y así fue como creciste la página. No, ese era el mío mío, mío de mí. Ok, ok. Pero, y de hecho a veces lo daba de baja, porque igual se quejaban en el trabajo, en la oficina donde trabajaba de, ay, es que esta morra sube todo el tiempo, porque, ¿para qué me agregan? ¿Qué chingadas están viendo? Total, que varias veces es lo de de baja, o ya sabes, el de, si no tiene fotos es porque estás triste, hay problemas existenciales y te eliminas todo. Oye, y bueno, y hablando, es que me gusta hablar del contenido de OnlyFans, vamos a meternos poquito en ese tema, ¿qué tipo de contenido subes? Es el que deja, es el que deja, es el que deja vistas. No, ¿qué tipo de contenido subes? Tienes que suscribirte, fans, a ver, tómala, tómala. Hace mucho vino una chica y me la acribillaron en los comentarios porque le hacía preguntas y era nada más veníamos a hablar del OnlyFans, ¿eh? Y para todo decía, suscríbete, suscríbete, y ha sido mi peor podcast. Pero bueno, saludos a la chica que me envía ni la saludos. O sea, me la atacaron demasiado por eso, porque no decía nada. ¿Qué me estás diciendo? No, hombre, yo mira. Uy, viendo esas referencias. No, 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 o sea, del OnlyFans subes que videos y fotos o nada más. Videos, fotos. Es que tú ya has entrado a OnlyFans, obviamente, ¿no? O sea, no vamos a fingir aquí. No, no he entrado, no pienso pagar. Pero nunca has visto cómo es una página de OnlyFans. Ah, no, sí, sí he visto, sí he visto. Ah, tú sabes que es como un Instagram. Ajá, sí. Es como un Instagram. Hace cuenta, como un Facebook, como un Instagram, pero uno puede subir fotos desnuda. Ahí sí no hay censura. Bueno, no tanta, porque incluso si hay cosas que te censuran OnlyFans. La de portada y la de perfil no puede estar desnuda. Ok. O sea, de cajón. Si estás con alguien más, tiene que ser etiquetado un... Verificado. Su cuenta, ajá, creador de contenido. Es como no heridas fuertes o no cosas así de eso, ajá. Es que yo sí subí cuando me había operado como que aquí es la que bajaron y yo, ¿qué pasó? No manches, neta, sí. Pues es que me vale madre. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ah, mira, entrego abierto aquí. Y subiste eso y te lo tomó OnlyFans. Ajá, y OnlyFans dijo que no la arreglas así. Pero desnuda y todo eso sí puede ser. Ah, eso sí. Pero que se vea feo no. O sea, subes contenido pero no que se vea vulgar, se puede decir. O sea, o más como sexy o más... Sí, lo mío es más sexy, erótico. Obviamente sí hay explícito, pero ese es el que ya se vende por mensaje. He hecho concursos, he entregado premios porque tengo patrocinadores de juguetes sexuales. También de playeras o de ropa, lencería. Tengo mujeres, parejas en OnlyFans también. ¿Colaboraciones? No, bueno, sí, pero no. O sea, fans o que se anden comprando el contenido. Ok. Hay parejas y hay mujeres. De hecho, tengo varias que son fieles desde el año, hace un año que abrí el OnlyFans y ahí están. ¿Qué es lo más loco que te han pedido que hagas en OnlyFans? O sea, así que te escribe alguien en privado y ¿qué? Los pies. Es clásico. No, 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 no. Uno me compró calcetines. Pero es que ese güey fue a verme al gimnasio donde yo estaba promocionando. Cuando inicié, gracias a Dios, yo inicié bien raro. Porque otras morras son como lo que han dicho es de que soy bonita, soy bonita, foto, foto y como de ellas. Yo, desde que tenía mi Instagram, tenía más de 5.000 seguidores que yo pensaba que eran algo normal. Y pues me decían, no, es que alguien normal tiene 200, 300, que es su círculo. Y yo, no, pues tengo muchos trabajos. Soy una platicadora. Es normal. Y dentro de esos 5.000 había dueños de negocios que también eran conocidos o así. Y al momento en que me quedo sin trabajo, y yo les digo, porque me invitaban, pero a cambio de un mes de estar aquí o, ya sabes, intercambios. O sea, es un mes gratis o algo. O te entreno gratis o te doy tal ropa y así, ¿no? Pero ya no tenía trabajo. Era como, fuck, ya no me va a llegar otro cheque. ¿Qué voy a hacer? No, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar. Y yo así como, no, pues sí, ah, sobres. Y yo, ah, órale. Y ya de ahí. Empezaste a meterte más en todo eso. ¿Qué opinas tú? Bueno, ahorita estábamos batallando al principio. Ah, no aguanto, te estaba platicando del vato que fue ahí. Estoy haciendo la historia de que estoy en el gimnasio. Y me escribió, ¿estás ahí ahorita? Y yo, sí, si quieres venir a ver el gimnasio. Peco de inocente, estoy inmensa. O sea, así normal, sí. Y no es por drogas, no uso drogas, no las drogas. Total que... Solo unas. Solo las legales. Solo las legales. Pero bueno. Total que, sí, fue y vio el gimnasio, todo el rollo. Y ya que se iba, me dice, ay, ¿te puedo pedir algo? Y yo, sí, ¿qué? No, y de hecho estaba guapillo el vato. O sea, era güerillo, altito, así como que... Vienes escribiendo, ¿qué traes con los morenos? O sea, solo era un estereotipo de que estaba guapito. Pues así, no. Y me dijo, ay, es que me da mucha pena. Y yo, no, lo que sea, sí, dime qué. Y yo dije, así, una foto o algo así. ¿Me puedes vender tus calcetines? O sea, te lo dijo en persona. Sí, antes de salirse del gimnasio. Y arriba estaba el entrenador, porque son de niveles así. Arriba estaba el entrenador y otro que estaba ahí. Y se quedó como... Porque vieron que me quité los tenis, que le di los calcetines. Ah, esto lo hice porque el pinche entrenador me cobró la playera, 600 pesos, una puta playera. Y dije, pues, ¿qué hace? Huele a rosas en vez de a sudor. Ah, en eso la venden, ¿eh? Yo también, güey, en el gimnasio me vendí una en 600 pesos. No sé por qué chingados, pero bueno. Sí, cabrones, ¿qué creen que uno paga dinero? No. Bueno, otra sí. Depende de lo que vendan. Sí, a ver. Total, que... Pues dije yo, no mames, y este me está pidiendo calcetines. Yo dije, Dios, me ha salvado. ¿En cuánto los vendiste? 600 pesos, lo de que quería la playera la otra vez, sí. Ah, para recuperarlos. Sí, dije yo. Ya habías hecho ejercicio, acá sudaditos y todo. De hecho, yo le dije, pero es que traigo los tenis de ejercicio, de que, tú sabes, no los lavas diario, los tenis. Sí, sí, sí. Ahí suda, sí, uno suda, uno huele. Pues sí. Y él, por eso, bueno, y ya me quito, ay, 600 pesos, y ya subí. Y le dije, no, ¿tú estás tus 600 pesos? Ay, güey. Y se quedó, no mames, te compré los calcetines, y yo, sí. Y andabas descalza ahí. Bueno, no, pues sí, los tenis. No, pero pues sin calcetines. Sin calcetines, nomás, qué loco. ¿Qué más te han pedido, aparte de eso? Aguanta. Ah, ¿todavía no termine? No, no, va la historia del cliente este, pero aguántala. ¿Querías que hablar? Ahora mira. Pues resulta que ya compró eso. Después me contactó, traía unas medias yo. Sí. Y que, pues, ¿cuánto por las medias? Y no las medias horas. Y yo, no, pues 100 dólares. Y yo me decía, como que no lo va, y sí. Y te llevó los 100 dólares por las medias. 100 dólares por las medias. Y después que le vendiera las... ¿Todos en el mismo día, perdón, o fue...? No, 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 o sea, porque yo subí días después una historia donde traía un vestido de unas medias, y me dijo, ¿cuánto por las medias? Y era el mismo cliente. Ajá. Y yo, pues, tanto, 100 dólares. Dije, no, voy a decir que no. No, sí. Bueno. Después, las suelas de los tenis. Me dijo, oye, ¿ya lavaste los tenis? No. ¿Los puedes vender? Bueno. Sí. Otro, 100 dólares. Dije yo, no, pues... Y también por eso fue que dije yo, si hay gente que compra esto, porque yo tampoco lo creía. Uno, como ser normal, común y corriente, porque así era, pues, así me concierto a ellos, ¿no? Pero vilmente sí era más común que corriente. Casa, trabajo, casa, trabajo. Mi niño, chingó a su madre el día. O sea, no hay más. Pero ya en este rollo ya vas conociendo más gente, te van pasando cosas, y pues este cliente, ¿no? ¿Dónde es donde ya empezó a dar miedito? Que me dijo que si podía hacerle el videollamada. OnlyFans no te deja hacer videollamada en esa plataforma. Le dije, no, pues sí, pero pues tanto, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí se habla de cantidades, mi hija. Sí, le dije 600 pesos, 15 minutos. Ay, ok. Videollamada. Videollamada. Y yo dije, pues me pongo algo... O sea, yo estoy pensando en el cliente, ¿sabes? O sea, estoy pensando... Satisfacción en el cliente. Sí, yo me pongo el otro lado porque es garantía. O sea, si a mí me gusta, va a gustar. Y el, no, 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 este, lo que quiero es que tú me digas que me aborque con tus medias, que muerda los calcetines, que no sé qué, pero que le hablara feo. Sucio. Pues no sucio, feo, feo así culero de perro, como no sé qué. Es que no me sale. No me sale, si no, estoy seria. O sea, estoy cerrando. ¿Te empieza la risa? Sí. O sea, yo todo me río. O sea, estoy nerviosa, me río. Lo que sea, me río. No, pues no está yo. Joven, ya no haga eso. Pero le diste tu WhatsApp o algo. No, Instagram. Oh, por Instagram me hiciste la videollamada de 15 minutos. Y el menos andaba ahí tocando, o sea, no se veía ahí. Pues yo nada más veía de aquí para arriba, pero él estaba ahorcándose solo con las medias, pues. Con tus medias que le vendiste. Y se veía raro porque te las pones tapaste en la cara. O sea, se la puse en la cara y se empezó a jalar así la media. Así, así, se enredó en la otra cara. Y se ve raro. Sí, yo, man. No. Sí, pues te digo el de, no, joven, por favor. Mira, vamos al psicólogo. De lo que me has pagado, te la terapia. Oye, ¿tú qué opinas acerca de ese tipo de personas? O sea, ya así más serio. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Qué tipo de enfermedad? No sé cómo es. No creo que sea una enfermedad. Más bien es su infancia, su... No, todo viene de origen... Ya, ya entra el lado psicológico y el lado estudiado. Porque no es de universidad, fíjate. Todo viene desde la infancia. O sea, desde ahí. Aunque tú no recuerdes. Yo no me acuerdo que me haya enarcado con una media, pero... O sea, ¿te gusta? O sea, el día que lo dijiste... Se me va a ahorcar con una media. Bueno, puede que sí. O sea, ya se necesita la opinión de una... Sí, ahí ya. Y yo no soy psicóloga. O sea, yo soy licenciada en ciencias, de la educación. Llevé una pintada de psicología y una pintada de otras cosas, pero... ¿No te da miedo que... De hecho, esta pregunta nunca la he hecho. Que agarras como un tipo stalker o algo. De hecho, con él sí me dio miedillo. Te digo, porque ya empezó a pedir esas cosas que a mí no... Yo no me sentía bien. O sea, y es como... Ay, no. Yo me siento mal después de esa pinche vida llamada. Y quería otra días después y ya sabes que no. Y empezó... Te quiero ver y te quiero ver y te quiero ver. Y pues lo terminé bloqueando de todos lados. Y se me dijeron... Oye, pues te pagaba muy bien. Sí, pero... Y luego es de Tijuana el vato, ¿no? Pues es del otro lado. O sea, venía para acá. O sea, ahí vine. Por tus calcetines. Venía por el surtido de calcetines sucios. De la semana, ¿no? En vez de llevarse a la lavandería, se los dejaba él y ya. Dos mil pesitos ahí, tres mil. Y qué más... Bueno, este es el mismo cliente. Estamos hablando del mismo cliente. ¿Qué otras cosas están pedidos? Bueno, a mí me tocó escuchar que les piden que se echen fregaderas en los pechos. Que crema y no sé. Ah, no, se lo hago por gusto. A mí no me piden. Yo lo hago. Tú lo haces nomás. Yo lo hago. Comiendo y órale. O sea, si te piden... Bueno, si has hecho ese tipo de cosas también. Es que mira, en los en vivos, que de hecho, este... Ya tengo que empezar otra vez a hacer más en vivos. Sí, es que hacía... ¿En vivos en Instagram? No, mijo. ¿En qué? En el OnlyFans. Ah, también. Es que yo no sé. No, pues... ¿En Instagram no se echan madres? Ah, no, no. Ah, no, entonces... En el OnlyFans haces en vivos y te echas ahí... Mira, en el OnlyFans, ¿cuál es? Mi forma de trabajar. Que muchas morras luego se desilusionan. Que es que yo no hice dinero. Es que no sé qué. Tienes que meterle tiempo. Ganas. Que te guste. Porque si no... Y también yo por eso había dejado... ¿Qué te gusta? Como... O sea, sí he hecho en vivos, pero no son como los que me gustaba hacer. Pues que decía yo... Ah, este qué perrón. No más. Hasta lo vuelvo a ver. Eso. Calidad. Ah, güey. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, la neta. Lo que hay es lo que hay. Lo que hay. En las mañanas siempre fotografías de buenos días. O historia de buenos días. Y fotos que yo... Hasta yo digo... Sí, 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 chiquita. Sí, me doy. Sí, ah, güey. Sí. Total que historias... El post en el muro en sí. En los en vivos yo los hacía con una temática. Por ejemplo, salía la de Barbie. Me compré un conjunto de Barbie. Pero abajo traía lencería rosita. Y traía un juguete con lucecita. Y así. Entonces... Ya ahí... Y las canciones y todo el rollo. Entonces... Pues era como que... Ah, te desplayas. Porque aparte, pues estoy soltera. Pues es mi forma también de vivir. Es mi sexualidad, ¿no? Entonces... Es un derecho que tengo. De compartirlo. Digamos, si llegaras a tener pareja... Y él te lo pide... Ella deja de ser OnlyFans. ¿O dejaras de ser? Pues si me da el dinero que me da OnlyFans... Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues sí. Porque es dinero, o sea... Sí, pues sí. O sea, es dinero. Pero sí, digamos... Sí, sí lo dejaras de hacer si tu pareja te dice... O si te dice hay que hacer colaboraciones también. Pues mira, tendré que hacer su página. Ah, bueno, sí. El proceso. Verificar. Tendré que sí, sí, sí. ¿Qué opinas del...? Es que mira, no está pelada. O sea, tener OnlyFans no está pelada. Y por eso es que no todo el mundo tiene. Muchos tienen, sí. Pero no a muchos les pegan. Pero no a muchos les pegan. No a muchos pueden decir, ah, o sea, sí estoy teniendo algo. Amigas que yo misma he ayudado a hacerlo... Por ejemplo, del primer mes que tuve OnlyFans hice un programa. Y tenía en mi panel de invitadas una comediante, una amiga que quería abrir OnlyFans, que también es Tocaya, se llama como yo. Y una fotógrafa, que de hecho ella me tomó fotos a mí para OnlyFans. Para OnlyFans, ok. Y estuvimos hablando sobre OnlyFans, que hice concurso de pitos. ¿Hiciste concurso de pitos? Sí, concurso de pitos. Ok. Era, mándame tu pito. Mándame tu pack. No, era, mándame tu pito. Mándame tu pito, ¿sí? Mándame tu pito, sí. Ok. Y pues ya hubo varios, hubo como... O sea, le estuvieron pidiendo a los vatos, mándame tu pito, una foto de tu pito. Yo, no, yo hice una hermosa reel ahí para subirlo al OnlyFans y haciendo la convocatoria del concurso. Le manden su pito. Sí. Mándame su pito. Y los calificaciones de pitos. Los mejores tres pitos se llevaron premio. ¿Qué se llevaron? En el primer lugar, una... es un juguete sexual, pero trae una marca como que los ordeña vilmente de esa manera. Sí. Y yo la vi y dije, yo ya no me ocupa nadie. ¿Cómo se llama la marca? ¿Cuál qué marca es? A ver, bueno, ¿en qué? Sí, no, sí, de hecho, pues es que era una amiga... De hecho, en este rollo hay muchas profes. Muchas. Y es que la verdad está muy mal pagada. Está muy mal pagada nuestro trabajo. Como la doctora de esto también, es que está muy mal pagada, pero bueno. Pues sí, es que si nos pagaran bien no tendrían una necesidad, la neta. Pero bueno, ella tenía una sex shop, pero en línea. Entonces yo la ayudé a promoverla. Ella me daba los juguetes. Calificaron pit, calificaron pit. Ahí mismo en el programa. De hecho, estaba un abogado. Para dar fe y legalidad al concurso. Obviamente. No, y aparte asesorar a todas las que quisieran abrir OnlyFans. Y yo también, pues que era nueva ahí en ese rollo. Entonces era un buffet de abogados que me estaba respaldando y una cafetería también. Un café. Impulso café. Y pues ya, estábamos ahí en ese rollo. Entonces no es nada más, ay, esta morra tiene un OnlyFans y sube fotos de ella. No, hago concursos, invito a más personas, hablo de todo. Es un sin filtro, pues. Por ejemplo, no sé, el vecino me despertó con su pinche música y ya no me podía dormir. Aproveché para hacer un en vivo en el Only y había como unos 15 ahí conectados y conectadas. Y ya, eh, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pues, ¿cómo ven este güey? Que no sé qué. Y ya, no sé, pone la chona. Ándale, esa sí me gusta. Agarra cura, pues. Si tienes a suscriptoras mujeres o de qué porcentaje dijeras tú que es más hombres, o sea, hombres, mujeres, ¿qué? No sé, un 15%. Mujeres. Y otro 15 parejas. También parejas, sí. No te han mandado mensajes acá, eh, una colaboración. No, no, no. ¡Qué interesante, jóvenes! Estamos aquí platicando acerca de LonelyFans. Pues, pues, bueno, entonces, pues, no has tenido problemas, hiciste un concurso de pitos. Sí, que ellos ya quieren que haga otro sitio. ¿Quieren que? Ok, pues, ahí está. Sí. ¿Para cuándo? Para acá, para entrar en la cara. No, ¿cierto? También está tatuado. ¡Ah! También está tatuado. Una conda. Yo reconocí esas manos y ese pito en atuado. ¿Qué opinan acerca de los hombres que hacen OnlyFans? Pues, muy bien. O sea, yo digo que todo mundo, es más, yo a todo mundo le digo, abre tu OnlyFans. A mí me han dicho que me abra mi OnlyFans. Me abre tu OnlyFans y, bueno, a lo mejor luego ahorita todavía. Ya cuando el podcast, así, a ver, ya cuando el podcast ya no me deje nada, así, un OnlyFans, a ver qué. No, 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 pero sí me han dicho. No, pero pues es que, bueno, al menos para mí, honestamente, me ha servido todo este rollo para subirme a autoestima. Sí, 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 porque es como, ¿a quién le pagan por ser quienes, por que la vean? Porque comparta, no solo su sexualidad, porque les digo, ¿quieren ver porno? Hay un chingo de porno en todos lados. O sea, ¿quieren ver de todo? Hay. Pero que sea yo y que sea la convivencia que tenemos, todo el rollo. Obviamente ya, ya, ya estoy viendo los comentarios, ya era, uf, como bruja, como bruja. Ah, si tú la como, no, así nomás. ¿Entren? Sí, pues sí, sí, sí. Entren. Pero no, sí, y yo, yo me sorprendo cuando llegué a mis primeros cien mil, este, seguidores y fue como. Ah, no manches. ¿En qué? ¿En OnlyFans? No, güey, espérate. ¿En Only? Ay, güey. No, pero en general, pues de que me sigan y eso. Ah, ok, ok. Por ejemplo, en Instagram. Llegar a mis primeros cien mil seguidores fue como, ay, güey, de repente ahorita ya casi le ando pegando los 300. Y, ah, no mames. Pues, ¿qué onda? ¿Qué me ven? ¿Qué rollo? Pues, pues gracias, o sea. Sí. Y lo mismo en OnlyFans, los que tenga. Ahí no se dice, pero bueno. Los que tenga. Sí. Pues también, y que estén desde un inicio, yo se los agradezco y gracias. Y por eso, pues también yo le echo más ganas que el ya, también tipo tú, uno con 20 mil cámaras, ya la cámara más acá. Es que sí importa. Bueno, lo que me han dicho y he hecho este tipo de pregunta de que, ¿crees que importa la calidad de video y fotos y todo? Sí, no. Porque a mucha gente le gusta eso. El casero, el micelular. De hecho, son los que más éxito tienen. O sea, conmigo. Caseros. Sí, yo. Y es que soy muy de, no sé, por ejemplo. Me ves que estoy aquí contigo ahorita. Subí una historia. Y lo vieron en Instagram. Se van a Only para ver, no sé si te dije yo. Ah, puedo ir a tu baño. Ah, voy al baño. Y en tu baño. Ay, hola, no sé qué, hola, hola. Así, por un restaurante. Y sí, sí lo he llegado a hacer. Obviamente. No, a lo largo que no. Y, no sé, ya están las paredes con el letrerito y así, ¿no? Y yo, eh. Ay, lo haces así en el... Puede ser. Puede ser. Suscríbanse y ahí van a ver. Sí, entonces es como... Yo siempre le busco como algo más. Aquí en el podcast voy a levantar el rating. Me tapo los ojos. Oye, le voy a hacer así. Ups. Ni sale, ¿verdad? No, no sale. Te ves aquí, perra. Ya sé, me va a odiar la gente. A ver, es que miren. Ahí está, miren, chicos. Es más, le voy a hacer suma a los chicos, a la gente, para que vean. Ahí está. Sí, no me lo traje en balde, ¿verdad? O sea, no me lo traje para que no se vea. Le voy a hacer un favor a la gente y les voy a abrir la toma. Eh, vaya. Es más, porque sí está muy baja. Normalmente, bueno, pues ya. Le voy a hacer un favor aquí a los seguidores. Pero está en el micro. Pero bueno. Ahí se puede ver. Ya está. ¿Sí se ve, no? Pues no sé qué quieras que se vea, pero... Toda mi belleza. Ahí está, toda la belleza. Ahí está. El vestido. Que luzca. El vestido amarillo. Ok. Este... ¿Y qué más? A ver, cuéntame. ¿Qué más? Estabas contando de, pues, OnlyFans y todo. Sí, pues es que es creatividad, es echarle ganas porque otras morras. Y también eso no cae en lo grotesco, vulgar. Sí. O sea, en TikTok también encuentras un chingo de cosas. Ajá. Pero, pues no sé, es que tienes que tener como algo. Yo siempre pienso en dar más. Ajá. Tal vez esa es mi herida de la infancia. Ay, a ver, no necesito. Es mi bronca. ¿Verdad? Que yo tengo cierto... Falta de amor acá. Sí, yo tengo que dar más. Sí. Y, pues, por una parte, pues, ha funcionado. Porque digo, ay, es que nomás por ser yo, no. O sea, les voy a dar un premio. Este, voy a hacer esto. Voy a organizar aquello. O sea, siempre algo más. Si cerraran OnlyFans, ¿qué hicieras? Pues, mira, no nada más hago OnlyFans. O sea, tengo... No, yo de hambre no me voy a morir. O sea, esto no existía hace tiempo. Y yo no lo tenía hasta hace un año. También hago contenido para mis... De otras redes, que es Facebook, Instagram. Y ayudo a emprendedores de la región o a cualquiera que me pida la ayuda. Pero sí, primero procuro ir a ver si realmente está bien, si algo realmente me gusta. Si no me gusta, no lo voy a promocionar, no voy a mencionar. ¿Qué tipo de... O sea, vas a los negocios, haces acá o...? Pues, es que, de hecho, como comencé o como inicié... Fue en eso. Fue en eso. Una amiga me pidió hacer su modelo, promover sus trajes de baño, hebra tejidos. Y, pues, de ahí es una morra de rosarito. ¿En qué momento dijiste o quién fue la que te metió la idea de voy a abrir OnlyFans? La verdad, y se va a oír bien verbo, pero me vale madre, yo sé que es cierto. El ex-manager y ex-bestfriend de Kareli Ruiz. ¿Fue el que te dijo? Sí. Ok. Él me estuvo mandando mensajes un chingo de mensajes. O sea, ¿lo conocías en persona o...? No, 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 no lo conocía, yo no sabía quién era. ¿Lo muevo o qué? No, 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 te estoy acomodando la toma nomás. Ahí está. Sí, él me mandó un montón de mensajes y me mandaba fotos de pacas de billetes y yo le mandaba fotos de mi mano con monedas. Yo también tengo... De un peso, ahí dos pesos. ¿Eh? Porque siempre he sido así, ya estoy medio payasa. Y sí, mucho, mucho. Y yo, morro, ¿qué traes? O sea, porque aparte era una cuenta falsa. Le digo, háblame de tu cuenta bien y entonces hablamos porque estoy viendo que es una cuenta falsa. Total, que tanto estuvo friegue, friegue. Y yo le dije, no, a ver, si quieres que hable contigo bien. Porque me decías que tienes mucho potencial y que mira, podemos hacer negocio y que no sé qué, porque él maneja también otras morras. Total, que ya me agregó a su cuenta bien, ya vi, pues, todo, su familia, fotos de él, ¿verdad? Ah, ok, va, ahora sí ya hablamos. ¿Qué pasó? No, incluso me dijo, para que veas que es cierto, no estoy bromeando ni jugando, dame tu cuenta y te deposito un dinero para que vayas a comer nomás. ¿Cuánto? Un dos mil pesos. ¿Para comer? Eso va para el mandado, ¿no? Para el chicharrón, ok. No, yo dije, ah, mira, ok, tienes mi atención. O sea, nomás de la nada te mandó. No, no de la nada, tenía meses mandándome mensajes y pudiendo de que querían hablar conmigo. No, pero, o sea, de la nada te mandó los dos mil pesos. Sí, o sea, por nada me mandó ese dinero. Y, de hecho, consejo otra vez, no, pónganse truchas, aquí van a sacar. Si alguien les dice, la videollamada, las fotos, no, primero que te den dinero y después mandan las cosas. Porque si es al revés, ya te chingaste. Ah, huevo. Y si tanto dinero hay, porque sí, sabemos que se hace mucho dinero esto, pero hay muchos estafadores. Y si es alguien real que tanto dinero tiene, mira, ahí te van, que son mil, dos mil, tres mil pesos. Ni un pelo. ¿Te ha llegado a pasar que mandabas el contenido y no te pagaban? No, porque, pues, de mensaje. No, no, o sea, pues no. Pero sí ha habido casos, me imagino, ¿no? De chicas o algo que mandan. Es que me han dicho, oye, es que mira, no, mija, no, no, no sé, no se debe hacer eso. Y con él, de hecho, él me ayudó mucho en todo este rollo. Te dio tips. Sí. Él pensó que yo estaba en Monterrey, ya que le digo, no, estoy acá en Tijuana. Y él como, ah. Bien aguitado. No, pero sí, mi hijo, no, tú, no, de hecho, tengo una amistad, ya fui para allá con él. Ya fuimos a conocer, a ver todo el rollo allá en Monterrey. ¿Haste con la Carelli? No, porque le hablaron, se fue a Puebla, cuando yo fui yo para allá. Es decir, era la idea vernos, pero se fue a Puebla. Y yo le dije, ay, quedando con tu amiga, pues. Pero la verdad es que yo le temía a hablarlo así, abiertamente. Dije yo, es que si me tomo una foto con ella o algo así, pues va a ser más acá. Y no, por lo de la escuela, pues que era una mortificación todos los pinches días. Pero también al ver que me habían cortado el pago y que no llegaba. Porque ser interino, oye, ¿en qué pinche trabajo vas a trabajar una semana, un mes, tres, cuatro, hasta un año, y que no te paguen? Incluso dos años. Lo más que durecen sin pago, dos años. De maestra, dos años sin pago. Sí, ¿qué hacía? Vendía dulces, daba asesorías. O sea, y por eso mi coraje, pues, como que. Pero esto paga. El OnlyFans. Aquí hay dinero. Y me cayó. No mucho, o sea, no. No. No tanto. Tengo dos gentes más. Pero bueno, fuiste con el tipo este entonces y fue como el que te empezó a guiar y asesorar. Sí, de hecho, ya cuando me corran, cuando me corrieron de momento de trabajo, ahí sí ya dije, ¿cómo dijiste que se hacía el OnlyFans? Ok. Y pues ya, pues, es nada más fácil. Te metes, haces tu cuenta, sigues pasos, lees, comprensión lectora, lees, lo haces, envías y ya. Y ya de ahí él me dijo, no, pues sí, asado o este, no, es que es natural. Bueno, para mí se me ha dado. Y ya le digo, no, fíjate, sí me ha dicho, ¿cómo vas? Voy bien, así, asado. ¿No te dio miedo la primera vez que subiste contenido? O sea, el momento que dijiste así, post, así como que. Me agüité la primera vez porque yo desde antes, desde antes, ya tenía seguidores. Entonces yo dije, ay, si estos cinco mil, digamos, se van a suscribir a OnlyFans. Pero pues no, o sea, es un embudo de esos, porque también Kareli todo el tiempo está como dale y dale, si no, ya no diría, no pondría nada, no, nada, no, tienes que tener más gente para que. Y luego pierdes, o sea, puedes perder al mes. Es un lujo, OnlyFans es un lujo, para el que puede. Y no es una necesidad. Obviamente no, entonces, digo, algunos no saben. Ya, pues total, ¿qué estamos? En el embudo, estábamos en el embudo. Ah, sí, espérame. Ya estoy grande, pues ya. Los 30 se notan en un machín. Ya, pues, sí, él me decía así, asado, y ya, pues dije, no. Ah, le dije yo, ok, pero para tener gente, entonces ya lo abro. Y dije yo, a ver si estos cinco mil se suscriben, ¿no? No, pues el primer día, quince. Y yo me sentía mal. En un día, quince, quince suscriptores. El primer día, yo lo abrí, y yo dije, no, mames, quince. Se esperaban doscientos, trescientos. Para mí se me hace bien quince. Es que yo no sabía. Ok. O sea, es como cuando me dijeron, es que tú eras hija de la vecina y tenías cinco mil seguidores, no es normal. Y yo, no, son bien poquitos, no es nada. O sea, total, que ya después, ya que fueron viendo que sí era, porque me mandaban mensajes, en verdad, si lo abriste, oye, si eres tú, ay, mi familia, por si me vas a preguntar, a mí me vale madre. ¿Me van a mantener? ¿Van a pagar la renta? ¿Van a pagar el colegio del niño? No, ¿verdad? Ah, entonces. No opinen. No, a mí quien me quiera opinar es porque me va a mantener y me va a pagar. Ah, bueno. Ahí está. El novio ahí, ¿para qué lo saqué de OnlyFans? No, pues, no, ¿cuál? Asusto a la gente. ¿Sí? A los hombres los asusto. ¿Por qué? No sé. Pues es que me ven muy, aparte siempre estoy movida y trabajo, trabajo, o sea, en mi mente, si voy a salir a un lugar y no voy a generar, es como, eh, mejor me quedo en la casa, a gusto. Porque todo el tiempo estoy afuera en la calle trabajando. Y sí, veo tus historias, te la pasas de un lado para otro, unos por allá bien lejos y luego por acá en el centro, vi que andabas en el centro ayer, ¿verdad? Ay, estuve bien curada. Iba a ir allá al centro. Me dio un chingo de cura porque un montón de señoras, muchachas y así de, ay, ponte con la niña, con el bebé, que es una foto con el unicornio. Y yo, ay, tenía ganas de que alguien estuviera ahí grabando para decirles, después de la foto, quitarme el de este y pues toda así, ay, gracias por la foto y que se se vea así, ¿no? Porque, pues, es que ese conflicto de las mujeres, pues, el de ver a otra y, ay. ¿Crees que hay mucho hate entre mujer a mujer a la hora del contenido o cualquier cosa? En todos lados, o sea, no, y también, ¿sabes qué? Hombres, muchos hombres. ¿Hombres se tiran hate? Sí. Es más, otro día tomé una captura porque fue él así como una pendejada muy grande y yo, este pobre tipo, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Le pegaron de chiquito o qué? No, yo creo que le acaban de dejar o no sé, es así muy, muy. ¿Qué tipo de hate has recibido? O sea, me refiero del OnlyFans o por el tipo de contenido que haces en los lugares o de todo. Pues mira, antes de tener OnlyFans y que yo ya andaba ahí. Sí. Para acá y para acá. Pues es que a una mujer que ande en traje de baño o la chingada, sí, de puta no la bajan. O sea, de cajón a todas las que yo conozco. Sí, sí, sí. Y yo sé, y a las que digan, ay, no, mija, ¿por qué no te dicen tu cara? O sea, pero sí, o sea, las espaldas de uno siempre dicen misa, ¿no? Y como yo soy muy honesta y ya ves mis historias, lo que sea, es meh. Sí. A ver, pues sí, de, ay, pinche vieja fácil y ay, que no sé qué. ¿Y las mujeres qué te dicen? En un inicio, cuando, sí, en un inicio sí de repente, ay, ¿por qué te mandó mensaje mi novio? O que no sé qué, pero es que hay un, se divide, pues lo sabes, principal, general. Ajá, sí, eso como me estresa, y el spam, sí, sí, sí. Y los solicitudes de mensajes. Request, algo así, sí, sí, sí. Ajá, en español, solicitudes de mensajes, perdón. Request. El spanglish, pues. Y, pues, acá tenía un montón de mensajes que no sabía, de repente, esto sí lo veía y, y las morras bien ardidas, de, ¿por qué te mandó mensaje mi novio? ¿Qué, no sé qué, me lo quieres quitar? Y, y el batuito, todo huilo ahí. No, señora, esta, de esos no me gustan todavía. O sea, sí, luego, no, otra. ¿Qué, no sabías que tenemos un hijo y no sé qué? Ok. Te escriben, bueno, pues sí, me estás diciendo, pero, ¿te escriben muchos hombres casados? ¿O tienes suscriptores en OnlyFans casados? Yo no sé, porque yo no los veo, no sé quién es, puede ponerse Mickey Mouse 33 y no sé quién es Mickey Mouse 33. Ok. Así estaba alguien que... Saludos al Mickey Mouse. Mickey Mouse 33, hijo. Son de los calcetines. No, de hecho, sí he bloqueado personas de OnlyFans, sí, pero... ¿Por el hate? En los inicios, pero porque amenazaban. Le voy a decir a fulanito o a sultanita que tienes OnlyFans. Y pues te digo, tenía un mes y era como medio... Sí, pues estabas verde en el OnlyFans. O no era tan atrevida, porque hubiera sido así de... Pues, últimamente, dile y que se suscriba. Dile y que pague, porque sí paga. Sí, no, no. Bueno, entonces, ahorita hablando de tu familia y eso, también me dijiste que tu familia, pues, sí, al principio, como le dijiste a tu familia, voy a abrir un OnlyFans. No, es que yo tengo a mi familia en mi Instagram. Ah, por ejemplo, mis historias. Ok. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué crees? Fíjate que aquí, que no sé qué. Pero, porque siento que le hablo a mi prima, a mi primo, a mi familia. O sea, yo tengo mi familia ahí y, pues, me ven y todo. ¿En tu cuenta esa de la Instagram? Pues, es que era mi personal y ahora ya se volvió profesional. Sí, ya profesional, exacto. Pero sí, y varios conocidos eran, güey, es que tú le hablas a la cámara bien curada y que... Y otras morras nomás son... Y tú ves, ella... Y yo, pues, porque yo le hablaba a mi prima, no sabía que tú me seguías. O sea, no todo sea a ti, fíjate, pero... Pero ya después es como, ah, ok. O consejillos que me dieron otras personas, algunos sí, sí, y otros no. No, pues, crea tu comunidad, diles un cierto nombre, que no sé, que sientan como que apachados y así. Y, ay, ¿sabes qué? Sí. A los que quieran, más ahora que se hizo el canal de... El channel, el canal. Ajá. Y, no, pues, sí, los chavochos, chavochos y chavochas. Me, se me hizo... ¿Y ahí qué subes? No me he metido. Estamos a suscribir ahí. Casi ya. Mi hijo va. No, no, no. No le creas lo que dice. Ya estoy en el Lonely. Sí, sí, esto es mi fan, por eso vine. No es cierto. Ya me suscribí y todo ahí con descuento. Código de descuento. Rachis, ahí está. Andale. Bueno, en el canal, ¿qué subes? Pues, sí, son cosas más personales. Hoy no había subido historias de nada. Sí. Y ellos ya vieron algo que hice en mi casa que, pues, nadie más sabe. Pintaste. ¿Y el que hace el patio acá? No, las cacas del perro. ¿Qué perro? Las cacas del perro, sí. Soy un humano normal, oigan. Sí, sí, sí. No, pues, puse ya el arbolito de Navidad. ¿Ya lo pusiste? Yo primero de noviembre, ahí está el pinche árbol. ¿Ya está el árbol? Sí. ¿Natural o...? No, artificial. Artificial. Sí, aproveché para sacarlo. Ahí está. Fue que manden regalos, gente. No, de hecho, sí dije al final, regalos, regalos. Ah, ¿sí dijiste? Cáiganle, cáiganle. Bueno, esto es esta parte del OnlyFans. Sé que, pues, también haces tus, pues, emprendimientos, ¿no? De que andas trabajando por Tijuana. De hecho, es un... No mames, no me la creo. De... Pues, hay personas, tú ya conoces dos, tres con las que he estado trabajando últimamente. Personas que tienen muchos años de experiencia, que mis respetos. Y perdón por ser tan irrespetuosa que... Disculpen a todos ustedes. Un saludo, o sea, ya saben quién. Ya saben todos ustedes. Pero, pues, así soy. Así que, si quieren así, aguántense. Y la verdad, guau. Yo digo, guau, órale. Porque son... Tú sabes, personas que tienen mucha experiencia, estudios y todo el rollo. ¿Te han ayudado en algo de estas personas que hablamos? O sea, yo les he estado... Ay, perdón, no, 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 te voy a nada, chingue tu lado. No, sí. Sí me han ayudado. Y... Y sobre todo, ver que no todo lo que ves es 100% real. Incluso ya ni yo. O sea, sí soy yo. Sí soy... No es un holograma, sí soy yo. Ya sé. Pero me llamo... Lo vas a la mano. En realidad, en la noche salgo y soy José. Después de la operación ya... Me llamo Roberto. Y con las hormonas, ¿no? La caca ahora tenía tres piernas, pero bueno. No te crees que era mi OnlyFans. O sea, saca. No, pero... En experiencia, en ver que no todo es 100% así como está. Que todo tiene la polémica de ser y... Así, pues... Sí. Es que uno le tiene que poner cierto... Sazonite. Pero yo a veces como que... Pues mi conflicto interno de... Es que yo no voy con eso. O yo no soy tan así. O yo soy más... No, no, no. ¿Por qué? Por ejemplo... Si yo me encuentro a alguien en la calle, ¿qué ha pasado? Oye, eres Just Watcher. Una foto. Ah, sí, sí. O sea, obviamente pongo mi mejor cara porque cada seguidor para mí es como... ¡Wow! O sea, es una persona... Sí. Un ser humano que decidió que mi contenido y lo que yo hago le gusta y le agrada. Y cada uno de ellos hace que marcas o que negocios me contraten para llevarlo a ellos, ¿no? Por eso te digo que yo respeto el de si me gusta, si no me gusta, aunque me pagues, sabes que no me gusta. Por eso no tengo tantos clientes, ¿no? Por pendeja. Pero bueno, es otro río. Y que ellos pues tienen una escuela pues de años de esto y de aguantar. Porque ellos cuánta pendeja no aguantaron. Y uno en especial que ha recibido mucho hate. No, y de hecho sí me han dicho, no mames, es que tú eres... Sí. Y cómo... Pues trabajo. Sí. Y uno... De hecho, a mis alumnos, cuando tenía alumnos de prepa, de secundaria, tus compañeros no los ames. No te digo que te vas a casar con ellos, pero tienes que aprender a tolerar. Cuando vas a un trabajo, o no tolerar, a llevarte bien, a ver lo positivo de la otra persona, pues. Y de hecho, con esta persona en específico, lo decimos, decimos quién es. Ay, amigo, tú dilo. Es que es a toda madre. O sea... Tú dilo, yo no quiero bronca. Para mí es mi respeto, es a toda madre y es como... Sí. O sea, bien paternal, es... Y son buenas personas. Sí, o sea... No, vamos a dejar el misterio ahí si quieres. O si tú lo quieres decir, dilo. O si no, dejamos ahí el misterio a la persona. Dejamos el misterio. Dejamos el misterio. Al rato cancelados los dos ahí. Valiendo, verga. No, no, la verdad es que sí, vos me lo hago contigo. O sea, te ve a veces la gente y... Gente que no te conoce, gente que no tenga tus redes, lo que sea, y lo has vivido. Vas al banco, vas a algún lugar y... Sí, sí, sí. A mí me reconocen bien fácil. Por los tatuajes y eso. Pero gente que no y que te ve tatuado, ¿qué dice? ¿O qué piensa? Lo sabemos. O sea, todo el mundo es... Pinchas altavoxos me dicen y... Sí, o sea, una señora y esconde la bolsa así. Sí me ha pasado, eh, bien cabrón. Con más, sí me ha pasado. Sí, y yo, por ejemplo, hace poco fui a grabar a una plaza con uno de estas personas... Influencers. Sí, ellos sí son influencers. Influencers. Entonces, fui ahí a la plaza y pues como iba a grabar con él y el cliente requería ciertas cosas, pues ahí voy yo. Al modo, es que normalmente yo ando en playera, tenis y le iba y se chingo a su madre. Ok. O sea, a mí no me reconocen porque pues sin los kilos que me cubren las ojeras de mi apache que me cargo y todo lo demás, pues no. O sea, no. Total, que yo voy con el chiqui vestido, muy mona. No, hombre, en la plaza las miradas, las señoras y los parejas o así y la señora lo jala, venía para acá, no vas para allá y yo, señora, no le estoy haciendo nada. Total, que llega y yo estaba, literal, y le puedes preguntar, porque tú le puedes mandar mensaje, pregúntale, ¿dónde estaba Yas Bocho cuando llegaste a la plaza? Es más, le voy a hablar ahorita, le voy a hablar. Yo estaba en el baño escondida, pasé porque llegué antes, por la puntualidad, llegué antes, llegué como media hora antes, escondida en el baño para no estar ahí ocasionando problemas, ¿cómo la ves? Sí, yo ahí en el puto baño. Oye, pero ahí es donde la parte de, pues la gente está mal en el sentido de que, pues tú te puedes arreglar como quieras, tú puedes vestirte como quieras, tú puedes ser tú, o sea, y la gente pues te va a criticar, ¿no? O sea, como dices, estas señoras que jalan al esposo y eso, y te aseguro, me imagino que la señora en su mente habría dicho, esta pinche vieja, ta, 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 o sea. Ajá, y si no sabe que yo iba a grabar, que yo tenía que ir así. En vez de controlar a su marido. No, espera señora, no lo jale, mire, lo que pasa es que yo. En vez de controlar al marido, órale cabrón, ¿qué andas viendo? O sea, tú, ¿qué tienes que ver ahí? No, es natural mirar, o sea, yo soy como, o sea, ¿qué te quita, qué te quita? Nada, nada, al contrario, ah, tú, óperame, ah, pues inviértele. Y es natural, pues estás viendo, o sea, que me ha pasado una vez cuando iba al gimnasio con mi exmorra, con una exnovia, que pues habían morras y todo de repente, pues andan en sus leggings o algo, yo volteaba, pero nunca, pues nomás, casi, así normal, y yo acá, atrás de la máquina viendo ahí, no, 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 pero pues sí me regañaban, o sea, pues estoy viendo, o sea, no sé. No, y de hecho, pues llega a este amigo, y ya salgo, ya me dijo, acá estoy, ya bueno, ya fui, y ya ahora sí, ya normal, y me dijo, te vale madre, y yo, no, por eso estaba escondida en el baño, güey, o sea, porque sé que ahorita, porque él mismo vio, pues las reacciones, y yo, y eso que yo no me consiguió que estoy acá, o sea, pero pues bueno. Que digan en los comentarios, a ver qué. Pues algo más, amiga, a ver, que le quieras agregar aquí al podcast, cuéntame. De todo lo que hago. De todo lo que haces, de todos tus emprendimientos. Oye, ahorita que me comentaste que eras maestra, ¿fuiste a secundario también? Inicié como profesora de preparatoria. ¿Nunca se enamoraron los alumnos de ti? Nada más, uno una vez se brincó a media explanada, y ay, que si quieres ser mi novia, no sé qué, porque era perfecta y daba unas clases. ¿Que si quieres ser mi novia, te dijo? Sí, mi chimorro. No, pero ese mi morro estaba mal de la cabeza, porque siempre que le decía, oye, tus papás tienen que venir y firmar la boleta, que no sé qué, también ya controló la escuela. Bueno, esa pinche escuela sí me... Pero gracias a eso aprendí mucho, aprendí de arriba a abajo, de cómo llevar una escuela. Total, que él había dicho que sus papás habían muerto en un accidente de carros, que por eso no iban a firmar la boleta y que le chingaban. ¿Y cuáles? ¿Sus papás estaban vivos? ¿Sus papás fueron...? Ya los había matado los jefes. Sí, el chimorro ya había dicho que habían muerto los papás. No estaba pirata, pues. O sea, ya para hacer eso, en cárcel a media plaza. Y yo, párate, párate, me van a regañar por tu culo, párate, párate. Sí. Sí, no, pero como profesora es otro rollo. De hecho, mi familia, mi familia, mi hermano, que es con el que más me llevaba, era como, no mames, tú de profe, porque soy un desmadre. Todo el tiempo estoy sonrendo, agarrando curas. Pero yo entro al salón y ¡pum! Todo se cae. Ahí sí soy seria. Ahí sí... ¿Qué materia das? Como soy licenciada en Ciencias de la Educación, las materias que puedo impartir, porque varían, hay años en los que sí puedo dar primaria, otros que no, que secundaria. En secundaria es tutoría, orientación, historia, español, las que no son Ciencias exactas, ¿no? Es física, química, matemáticas. Sí. Entonces, esas. Si te dieran a escoger, te puedes quedar solamente con un trabajo, Only Fans o maestra. Ay, no mames. A ver. Ana. Uno para toda la vida, ¿cuál escogieras? Ay, yo, cállate que así estoy ahorita. Lo estoy pensando, dice. Ya lo estoy pensando. ¿Cuál? ¿Cuál crees que escogieras? Mira, el de Only Fans, como te digo, no es solo Only Fans. Cualquier persona que diga, ah, yo nada más hago Only Fans, yo nada más vivo de Only Fans, es mentira. Porque está aquí en un podcast, o sea, te digo en tu casa a ti. Si alguien viene a ti y te dice, aquí, yo nada más vivo de Only Fans, no. Tiene que hacer el embudo para que la gente, tienen que trabajar las otras redes. Entonces, es imposible que alguien nada más haga Only Fans. Sí, o sea. Tienes que hacer otras cosas para que entonces lleguen a, y, por ejemplo, fui a un festival de emprendedores, o fui a una venta nocturna de un colectivo que me invitaron. Y así, entonces ya si alguien entra y, ah, mira, tendrá, y ya. Ah, sí. Pero mi pregunta es, ¿con cuál te quedarás con Only? No, no evadas mi pregunta. No, más salidas que un freeway, fíjate. Ay, no, póngase. No, pero no es como que va a pasar, nomás dicen preguntar. No, creo que en eso estoy yo también ahorita ya pensando. Ah, si lo estás pensando. Sí, porque la escuela donde estoy está mega lejos. ¿Y no te puedes cambiar de escuela? Estoy peleando para eso. Me han mandado vía el campo, imagínate, vía el crimen. Vía el crimen. Pero ya están tus seguidores, ¿no? No hay mucha gente que me conozca. Pues bueno, yo me quedaré con que Only Fans. Es que sí da, pero ¿por cuánto tiempo va a dar? O sea, hay que ser realistas. No voy a estar así toda la vida, ni me voy a estar cirugiando cada que, o sea, no. Una ruñita. No, no, imagínate. De hecho, sí, no, en la jeta no. Sí, en la jeta no. Oye, me gusta expresarme y que no el pinche botoxista, todo así, tío, 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 tío. La boca así, tío, 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 tío. No. No, no, no. No, me da miedo. Es comer algo, tío. Sí, labiosotas acá. Me comen así, yo creo que no. No, no, no. O sea, casi era siempre, siempre fui plana. Entonces era como, uy, uy. No, mi familia sabe que era, si algo la Mónica quiere ponerse chichis. O sea, así. Un, dos, tres deseos y chichis. O sea, la Mónica, chichis. Era tu plan. Ajá. No, pues bueno. Y ya se cumplió. Sí. Ahí está, chicos. Ah, es que muy diferente un vestido con y sin o y no. Sí. Imagino que es como los hombres con el... Ah, cabrón. Que quieren ver. Con o sin. Pues bueno. Algo más, mi queridísima Jazz. ¿Qué le quieres agregar? Antes de cerrar, tus redes sociales. No sé, a ver, tu OnlyFans. Pues, como que entran al Instagram. Ahí van a ver. Ahí, que entren a tu Instagram. Todo el show. Si les agrada lo que hago, pues por favor, regalen like. Pero, pues, ¿cuál es tu Instagram? Jazzbocho. ¿No lo vas a poner? No, no lo vas a poner. No lo vas a editar ahí una bandita que diga, Jazzbocho. Mira, quiero algo que aparezca aquí así. Y con brillitos. Jazzbocho. Ahí lo voy a poner. Ahí. Ahí, pues, abre más poquito las manos para tener más espacio. Ahí está. Ahí sí. Ya es mucho. Voy a hacer el intento en ponerlo en ese cuadro. Ándale. Ahí está. Y, pues, ¿qué más? Agradecer porque ha habido muchas empresas que me han contratado. Y, pues, yo la verdad decía, soy hija de la vecina. No soy nadie en este mundo. De hecho, a ti, muchas gracias por invitarme. No, a ti por venir aquí al podcast. No, no. Gracias, gracias. Es un honor estar aquí contigo. ¡Ay! Un honor tenerte aquí frente a mí. Bien. Ya. Una celebridad. Bien chaineada. Bien chaineada. No, sí, sí. La verdad que sí. Muchas gracias a todos. Incluso luego, ya te había comentado que te voy a llevar a aquellos negocios. El sex shop. Ahorita los voy a amarrar a todo el mundo. A ver, este, el motel, la querencia. Voy a llevarte a varios ahí. Ahí vamos. Ahí no hay pedo. Sí, sí, sí. Ahí está. Pues, bueno, amiga, muchas gracias, Jess, por haber venido aquí al podcast. Espero. Y luego nos armamos otro episodio porque a la gente le va a gustar. Yo sé. Espero. Y el cual no le vuelves a invitar a la vieja. Sí, no, ha cancelado y pierdo suscriptores y todo el pedo. Ándale por traer a esta vieja. Pues, bueno, gente, muchas gracias. Muchas gracias, Jess, de nuevo por haber venido aquí al podcast. Voy a poner tus redes sociales ahí en las manitas. Ahí va a estar de nuevo. Y, pues, gente, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Y nos vemos en la próxima. Chido. Nada, no hay risa. Bueno, nos vemos en la próxima. Saludos, gente. Bye. Bye.